Buenos días, nos encontramos hoy con el profesor Arturo Escobar, es un colombiano nacido en Manizales, que a pesar de haber hecho su carrera intelectual en los Estados Unidos, es una persona muy vinculada a los procesos sociales, a los problemas colombianos, a nuestra realidad, a nuestra cultura. Entonces, contamos con su presencia. El profesor Escobar ha sido invitado por la Universidad Nacional, por el Grupo de Teorías Políticas Contemporáneas, Tío Poco, el Departamento de Ciencia Política, y otras universidades que han colaborado para la realización de este importante coloquio, titulado Saberes Múltiples y Ciencias Sociales y Políticas. Gracias. Profesor, bienvenido a Colombia de nuevo, sé que usted viene frecuentemente. Quería preguntarle en primer lugar, ¿cuál es la importancia teórico-práctica de este tipo de eventos académicos? Muchísimas gracias que todo, primero que todo, Damián, por la entrevista a la editorial, desde abajo también, que me parece que se tiene un gran trabajo editorial, conectado con el tema del coloquio también, podríamos decir, porque está publicando otros saberes, a partir de otras experiencias, con mayor vinculación con los mundos de la vida, como los llamábamos en la discusión a partir de la presentación del filósofo Alfredo Gómez Müller. Son saberes que surgen de múltiples espacios, sin duda, de los movimientos sociales, de los colectivos, de las comunidades mismas, sin duda también de otros grupos que tal vez con los cuales no estemos de acuerdo, pero saberes múltiples que surgen, digamos, en principio, por fuera de ese gran espacio del conocimiento, muy eurocéntrico, en principio, por lo menos, y en orígenes, que es la academia, digamos, por darle un nombre, euroamericana, de la cual la academia latinoamericana ha sido parte también, obviamente. Entonces, me parece que el coloquio apunta esa tensión entre los conocimientos, digamos, tradicionales académicos, desde los cuales hablamos la mayoría de los académicos intelectuales, y esos otros conocimientos, o conocimientos otros, o saberes otros, como quiera que los llamemos, que generalmente se articulan, o se hablan, y que a veces están simplemente implícitos en las vidas y los mundos vidas de los mundos y los colectivos. ¿Qué cosa? Podríamos hablar de la crisis epistemológica, digamos, occidental. ¿Cuáles serían esas principales deficiencias que presenta esa academia altamente europeizada, tradicional, para acercarse a otras realidades, para pensar posibles utopías y salidas a la crisis civilizatoria, que también es un tema del que se ha hablado con mucha frecuencia en el coloquio? Pues yo creo que tu pregunta ya apunta a una respuesta. Para mí, lo vengo diciendo desde hace un tiempito, la academia, tomada como un todo, ya no tiene, digamos, el espacio necesario, ni el espacio epistémico, ni el espacio, digamos, existencial o de la vida, para hacerse las preguntas que hay que hacerse hoy en día para enfrentar la crisis civilizatoria por la cual estamos pasando. Me parece que ya la academia está mostrando sus límites muy claramente. Yo a veces digo, los conocimientos académicos son, puede que sean necesarios, yo aún eso lo pondría con una interrogación, pero sin duda no son suficientes. ¿No son suficientes para qué? Para lo que decía ahora, es decir, para ayudarnos a pensar los tipos de cambios que son necesarios para enfrentar la crisis, que son una crisis múltiple, es crisis de, o sin duda, crisis climática, ambiental, de energía, social, de desigualdad y de significados, porque con todas las anteriores va la crisis de significado, que es parte de la crisis civilizatoria. Entonces, a mí me parece que la academia, y eso no quiere decir que la academia la tenemos que rechazar por completo, no quiere decir que es inservible, que todo lo que pasa en la academia es inservible, para nada. Podremos seguir surtiendonos de conocimientos académicos, pero que ya me parece a mí que los conocimientos más interesantes no están siendo procedidos en la academia, sino en espacios extraacadémicos, así sea con alguna conexión con la academia, porque con frecuencia lo están. A veces yo lanzo una hipótesis, es una especie de provocación, pero me parece que es una hipótesis que tiene sentido hoy en día, y es la siguiente, y es que los conocimientos de los pueblos, las comunidades, los colectivos, especialmente los movimientos sociales de grupos subalternos, están a la avanzada de la búsqueda de preguntas y posibles caminos para ir más allá de esta crisis civilizatoria en que estamos. Y que seguir pensando solamente desde el espacio, digamos desde el episteme académico moderno occidental, tal como lo sugerí en mi charla, ya no es una opción suficiente para... Hay una expresión muy bonita tal vez que podría citar aquí, que es la expresión que dice Boaventura de Sousa Santos, él dice que la coyuntura actual está marcada por la siguiente paradoja, si se quiere, que es que enfrentamos problemas modernos para los cuales no hay soluciones modernas. Entonces, si no hay soluciones modernas, tenemos que ampliar el espacio existencial y epistémico desde el cual vamos a buscar las llamadas soluciones, o por lo menos las preguntas y respuestas provisionales, tentativas, experimentales, como queramos calificarlas para enfrentar la crisis. Mirando su carrera académica, veía que viene de la bioquímica, de las llamadas ciencias duras, profesor, ¿cuándo empezó su interés por el problema del desarrollo? Bueno, en realidad fue una evolución relativamente progresiva, pero con muchas de estas cosas, yo creo que me acuerdo ahora de una cosa que decía Silvia Rivera Cusicanki en su charla que me gustó muchísimo, que es que ella, su trabajo ha procedido o avanzado con una especie de práctica de ir, ¿cómo lo dijo ella? Ir agregando, ir escuchando, ir agregando cosas. Y ella dijo, va a hablar del bricolage, ¿no? También. Yo creo que yo sigo también igual, yo no sigue la intuición, no sigue la intuición y como que escucha las señales que le va dando las situaciones y la vida. Entonces, yo estuve ingeniería química en la Universidad del Valle, en Cali. Como ingeniero, leí mucha filosofía también, porque mi generación leyó muchísimo. Sin duda, leímos todo el marxismo, leímos toda la teoría de la dependencia, leímos toda la literatura del boom de esa época, hasta los 70's. Leíamos la literatura existencialista, pero de todas formas yo era ingeniero químico. Y luego comencé una maestría en bioquímica en la Universidad del Valle. Luego, tuve mucha suerte, obtuve una beca para ir a Estados Unidos a estudiar. Tenía que ser ciencias de alimentación y nutrición. Ahí me empecé a interesar por la problemática del hambre. Es decir, era el momento, las 70's, era la gran crisis del hambre, la primera gran crisis de hambre en el mundo. Unas hambrunas en la región del Sahel, del África subsahariano. En esa parte, digamos, esa banda que hay entre el Sahara y el comienzo del África tropical, estaba hasta la región que va desde Senegal hasta Somalia. Me interesé mucho por esa problemática y empecé a estudiar ciencias de nutrición y alimentación con la idea de contribuir a resolver esa problemática del hambre. Poco a poco me di cuenta de que debajo de todo ese problema había un proceso mucho más, digamos, más de fondo, que era el proceso que en ese momento se llamaba el subdesarrollo. De ahí llegué entonces a cuestionarme si el hambre no era una problemática política que tenía que ver con el llamado desarrollo. Finalmente empecé a, digamos, a derivar ya explícitamente hacia las ciencias sociales y humanas. Encontré la antropología, encontré el pensamiento de Foucault y llegué a esa formulación que fue mi tesis doctoral, que fue el primer libro que se publicó, que se llama La invención del tercer mundo. ¿Ya es un libro más...? ¿Sigue siendo? Que sigue el libro, sigue siendo el libro más conocido, sí. Y que todavía circula bastante, me he sorprendido que haya circulado tanto. En inglés ha circulado muchísimo, creo que más que en castellano. En castellano lo publicó la editorial Norma y se quedó ahí. Y después Norma desapareció y finalmente, bueno, finalmente se dieron los derechos, lo republicó, hay la editorial venezolana, ¿cómo se llama? Sí, exactamente. ¿Es la rana o es algo y la rana? Sí, algo y la rana. En el 2007, se acabó en tradición. Y bueno, me fascina que circule por ahí en internet, fusilado, como dicen por aquí, que lo hayan fusilado muy tempranamente y circule libremente por todas. Bueno, la editorial desde abajo ha publicado este que continúa con sus reflexiones sobre el desarrollo y el postdesarrollo. Profesor, yo quería preguntarle cuál es la principal dificultad que usted ve en que los países, especialmente de la periferia, los mal llamados de la periferia, superen ese tipo de categorías mágicas, como dice Silvia, o de epistemología fetiche, como dice Duce, de desarrollo, de crecimiento, de progreso. Pues ese, digamos, esa fue la pregunta que yo me hacía al final del libro de la Invención del Testermundo, o la Invención del Desarrollo, la segunda edición se llama La Invención del Desarrollo, lo publicó la Universidad del Cauca hace tres años, y me gustó mucho el concepto de palabras mágicas de Silvia. Ella le aplicaba, por ejemplo, el buen vivir, que se ha convertido en una palabra mágica, en cierta forma, porque ha sido cooptado muchísimo, pero el desarrollo es como casi la palabra mágica por excelencia, de los últimos 70 años. Se nos definen como subdesarrollados a partir de la Segunda Guerra Mundial, de los 40 a los 50, bueno, los 50 realmente, los 50, 60, nos hacia África América Latina, nos inventan, como digo yo, como subdesarrollados, y desde allí comienza todo, digamos, el análisis fucodiano del discurso del desarrollo, el despliegue de todo un aparato muy complejo, institucional, de conocimientos y saberes y poderes y formas de poder, que son los que finalmente terminan construyendo social, políticamente, culturalmente, imaginativamente a América Latina como subdesarrollada, como tercer mundo. Entonces, todavía estamos dentro de ese régimen de desarrollo discursivo, hay mucha gente que dice que no, ya no estamos allí, porque el desarrollo significa muchas cosas, que es muy distinto hablar del desarrollo del Banco Mundial, del desarrollo de las ONGs pequeñas, de los grupos de base, etcétera, etcétera. Y sí, es verdad, hay una gran heterogeneidad en las concesiones de desarrollo. Pero lo interesante, y ayer lo decía en la charla, del análisis, digamos, de discurso, el análisis arqueológico, es que nos permite ver que detrás de toda esa aparente riqueza de diferentes alternativas, desarrollo alternativos, desarrollo sustentable, participativo, con perspectiva de género, desarrollo para la educación, para la agricultura, todas estas cuestiones, sigue habiendo la misma regla de formación, de enunciados y de posibilidades de imaginar la vida social. Entonces, todavía nos imaginamos... Son como cárceles epistémicas. Exactamente, son cárceles epistémicas. Y estamos todavía atrapados en esa cárcel. Cuando el presidente Santos se levanta en sus discursos, cada vez de que habla, habla del desarrollo, habla del crecimiento económico, habla del progreso, habla de la tecnología, habla de las locomotoras, habla del discurso del desarrollo. Es decir, Santos es profundamente desarrollista y como ya sabemos, todos los gobiernos progresistas en América Latina en los últimos 15 años han sido profundamente desarrollistas también. Desarrollistas, digamos, con un giro, que es el giro de izquierda, que es la... creo que Maristela los llama neodesarrollismos progresistas. Maristela es vampa, que también tiene un análisis muy interesante sobre todo esto. Y Dávalos, ¿no? Pablo Dávalos. Pablo Dávalos también. La democracia disciplinaria también apunta a... Exactamente. ...a una denuncia que también es la que hace Silvia permanentemente. Exactamente. Entonces, ¿cómo empezamos a salir de ese espacio discursivo? ¿Cómo avanzamos hacia una era post-desarrollo, como empezamos a llamarla ya en los 90? Y un proceso en el cual todavía estamos metidos porque... Y la pregunta teórica es ¿cómo hay una transformación de un discurso hacia otro? Y es una pregunta muy, muy compleja que no alcanzo, digamos, a discutir mucho acá. Pero como para dar algunas claves, por lo menos de lo que a mí me parece clave hoy en día, lo que está ocurriendo, que nos empieza a sacar de ese modelo de discurso y desarrollo hacia otros modelos posibles. Entonces, por ejemplo, el cuestionamiento desde muchas perspectivas intelectuales, políticas, teórico-políticas. La perspectiva colonial me parece que ha aportado nuevos elementos para pensar, para hacer un cuestionamiento de otro tipo de la modernidad y del desarrollo. Es decir, son parte, obviamente, el desarrollo, el discurso del desarrollo podemos decir que es casi que el último capítulo del sistema, la conformación del sistema mundo moderno, colonial, patriarcal, racista. De que los últimos 70 años han sido como la estrategia más grande de implementación de ese sistema mundo moderno colonial, de que nos hablan los pensadores de coloniales. No es suficiente pensar desde lo de colonial. Necesitamos muchos otros espacios de pensamiento para pensar más allá del desarrollo. Está también, por ejemplo, yo resaltaría mucho desde Sudamérica, la contribución que hace toda la gente que está trabajando en las transiciones al post-extractivismo. Eduardo Gudinas y Cláez y su grupo, todo el grupo del cual pertenecen, por ejemplo, Maristela, Catalina Toro, de alternativas al desarrollo financiado por la Fundación Rosa Luxemburgo en Quito, que han producido varios libros muy interesantes, más allá del desarrollo, el post-desarrollo. Desde Chiapas, desde Oaxaca, hay muchas cosas muy interesantes para ir más allá del desarrollo. El Norte del Cauca, me parece que es un laboratorio para ir más allá del desarrollo. Por ejemplo, el programa interdisciplinario, la maestría en estudios interdisciplinarios de desarrollo de la Universidad del Cauca, que dirigen Olber Quijano y Javier Tobar y todo este grupo, que es un grupo muy interesante. Me parece que es un laboratorio, a pesar de que supuestamente es para el desarrollo, pero realmente es un laboratorio de pensamiento post-desarrollista, decolonial, post-desarrollista, donde ya va a haber una multiplicidad de propuestas. Tercero, las propuestas del buen vivir, así estén muy cooptadas, me parece que han aportado un elemento fundamental, que es que ir más allá del desarrollo, es el buen vivir, significa cuestionar las premisas básicas, centrales del desarrollo, cuestionar el crecimiento económico, cuestionar el progreso, que el desarrollo es una cuestión completamente material, el consumismo, el individualismo, la racionalidad científica-académica como única forma de saber, de que caminar hacia el buen vivir es realmente, para hacerlo como se debía hacer, es cuestionar todas esas premisas básicas del desarrollo que han definido y estructurado el discurso del desarrollo y de la modernidad en buena parte en los últimos 70 años. Ha habido una movilización social en Colombia muy importante y especialmente de la juventud, pero también han sido las víctimas, las mujeres, los sobrevivientes de la Unión Patriótica y hemos llenado las plazas varias veces ya en lo que va de estos días, de ese gran desasosiego. Usted ha dado un tránsito hacia los movimientos sociales, ¿cuál sería su recomendación, su consejo para que estas marchas no se queden en gritos al vacío y logren cierta efectividad? Bueno, primero que todo, yo siempre digo cuando me preguntan estas cosas sobre Colombia, muy coyunturales, es que mi entendimiento de lo que está pasando es extremadamente parcial. Aunque paso mucho tiempo en Colombia y cada vez más, particularmente, ahora estoy pasando la mitad del año en Colombia casi, desde el año pasado, particularmente en los últimos dos, tres meses no he estado aquí, no pude votar, que me dio mucha tristeza no haber podido votar porque estaba por fuera del país, no he podido leer sistemáticamente lo que se está escribiendo sobre el no. Con algunas amistades jóvenes, me reunía, por ejemplo, con Diana Marcela Gómez Correal, que es de la Organización de Hijos e Hijas de Víctimas de Crímenes de Estado y contra la Impunidad, y Iván Vargas, que es uno de los jóvenes que están ahora acampando en la Plaza de Bolívar, y tuvimos una conversación muy buena hace tres días sobre esto, ellos decían, me hablan de las marchas, yo no tenía, pues había oído de las marchas, pero realmente las marchas fueron muy contundentes, aquí en Bocoté en particular, yo creo que en Cali mucho menos. En Medellín también. En Medellín también, qué interesante. Por alto margen, no allá, pero hubo una marcha en Medellín también, es numerosa. Qué bueno, qué bueno. Esto en la Marcha de las Flores, ahora lo del campamento, lo del, digamos, ¿cómo se llama? El ocupar en la Plaza Bolívar, si se quiere. Me parece toda manifestación es súper interesantes. A nivel de los análisis, he leído algunos muy, muy buenos, bueno, Palabras al Margen siempre tiene cosas muy interesantes, los artículos en el Espectador del domingo pasado de William, de William Ospina y de Alfredo Molano, muy, muy buenos. El de William habla con una contundencia impresionante de la dimensión, digamos, cultural, política, histórica del no, qué ha significado, qué significa decirle no a esa posibilidad de paz hoy en día. Pero de todas formas, creo que mi entendimiento es muy parcial, así que lo que voy a decir deben tomarlo en ese contexto. Me parece que, sin duda, hay que hacer un análisis muy, muy honesto de por qué se votó el no. ¿Qué puede haber fallado en el proceso del sí? Sobre todo de la perspectiva de las organizaciones, no del Estado, porque el Estado más o menos sabemos por qué le salió el tiro por la culata, digamos, como se dice, pero desde las organizaciones y desde los jóvenes mismos. Según entiendo, hay muchos jóvenes que estaban por el sí, pero realmente no salieron a votar por X o Y razones. Pero bueno, esas son cuestiones más o menos... Algo muy curioso. Digamos que el día que hubo la gran marcha de los jóvenes que la plaza de Bolívar fue insuficiente, habían 20 muchachos ahí y alguien se tomó la molestia de preguntarle a esos 20 cuántos habían votado realmente y solamente 4 habían votado y sin embargo habían 20 protestantes. O sea, ¿qué pasa a ese nivel? ¿Por qué la gente no sale a votar? Por lo menos, bueno, yo entiendo mucho, muy bien que haya muchas personas que opten políticamente por la posición de no votar, digamos, por la extensión. Ha sido la posición zapatista, digamos, tradicional, por ejemplo, no participamos en elecciones, no participamos en proyectos políticos que tengan que ver con el Estado. Pero aún los zapatistas ahora han cambiado esa posición. Entonces, bueno, ahí habría una cosa para debatir más a fondo, pero dejémosla de lado por lo pronto, si quieren volvemos allá después. Me parece que hay un problema. Yo decía a veces dos cosas. Seguimos pensando el posacuerdo con las categorías o el posconflicto con las categorías que crearon el conflicto. Y me parece que muchos de los acuerdos o gran parte de los acuerdos mismos, los textos, son todavía concebidos con esas categorías, incluyendo el desarrollo, el crecimiento económico, la democracia representativa, etcétera, etcétera, que han sido las que crearon el conflicto en Colombia. Esas categorías ya no son suficientes para salir del conflicto. Entonces, ¿desde dónde vamos a encontrar otras formas de pensar, otras categorías? Eso por un lado. Por otro lado, siempre oía, sobre todo, a partir de compañeras y compañeras afrocentientes con quien trabajo, más que todo, en el contexto del norte del Cauca, del Pacífico y en Cali, de que el gran miedo de las organizaciones y de muchas comunidades es que en el espacio creado por el posacuerdo ocurriera una recolonización aún más fuerte de los territorios, de que se aprovechara el posacuerdo para imponer más el modelo de desarrollo de despojo de agrocombustibles, de minería a gran escala, etcétera, etcétera. Y eso sin duda está ocurriendo. Entonces, me parece a mí, y la conclusión de esos dos factores son para mí el hecho de que, y esto se lo vi articular muy bien a, ay, no me voy a acordar del nombre, pero una de las personas principales de la zona de reserva campesina de Catatumbo, ¿te acuerdas quién puede ser? ¿Se acuerdan? Ay, 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 bueno, no me acuerdo, pero él básicamente decía en un encuentro que coincide con él en Popayán, un tipo muy brillante que hace una cartografía de todo el conflicto en Catatumbo, en la zona, en la reserva campesina. Él decía que la estrategia fundamental para el posacuerdo, desde el punto de vista de las organizaciones, era fortalecer las autonomías locales. Es decir, hay que, solamente fortaleciendo autonomías organizativas y comunitarias, podemos tener una cierta, digamos, garantía, nunca hay garantía, pero por lo menos mejores condiciones para que el posacuerdo para las comunidades sea algo, digamos, realmente positivo. Yo creo que Gustavo Petro está planteando ahí algo, una idea que me gusta, y que es, él dice, de pronto esta paz que estamos firmando o tratando de firmar es una paz chiquita, pero realmente lo que deberíamos preocuparnos es de la paz en los territorios y apunta a esta idea que... Exactamente. Una paz más de las comunidades, de las autonomías, la organización. Que según entiendo fue, digamos, el gran error de Santos, tal vez no fue un error, tal vez que Santos, bueno, digamos que error de Santos por ahora fue no haber hecho esa consulta popular con las organizaciones en los territorios, de haberse hecho el trabajo pedagógico de la paz con la... Los activistas lo tienen muy claro, pero mucha gente en las poblaciones lo tienen muy claro y fueron manipuladas por el uribismo y por otras razones, etcétera, etcétera. No han hecho ese trabajo que las organizaciones intentan hacer y siempre lo están haciendo, que es como fortalecer desde el interior los procesos autonómicos de las organizaciones y de las comunidades. Le agradezco personalmente y le agradecemos acá en... Desde Abajo, Limón, por ese tiempito que nos ha dado para hablar de estos importantes temas. Entonces, esperamos tenerlo nuevo por acá en Colombia. Bueno, muchísimas gracias, Damián. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias.